Noticiero El Vigilante A continuación los acontecimientos más importantes de este fin de semana. Este sábado 24 de septiembre se llevó a cabo una jornada de afilación y capacitación por parte del Partido Valor. La actividad fue realizada en el Parque de la Industria en la Ciudad de Guatemala. A los jóvenes les recuerdo su mensaje que les comparten en sus redes sociales. Algunos jóvenes a través de sus redes sociales que las diferentes visitas que he tenido me dicen Suri Nosotros queremos una Guatemala distinta. Por último dijo que la familia es la base de la sociedad y nuestro partido así lo establece. Esta actividad de afiliación y capacitación se realizó respetando el artículo 20 inciso H de la Ley Electoral de Partidos Políticos.